¿Cierro? Sí, con llave por favor. Gracias, sígueme. La gente dice que oculta usted fabulosos tesoros y por lo que veo hay algo de cierto. No hay en verdad, Felipe. Solo que no se trata ni de joyas ni de dinero. Mis tesoros son manuscritos, códices, pergaminos. Y desgraciadamente entre ellos está este libro que habla mucho de Don Uño y de Doña Ana. Pero no habla de mí, don Gerardo. Y solo me quedan veinticinco minutos. Siéntate, hijo, y olvídate de los minutos. Porque en este libro encontrarás algo que va a ser decisivo en tu vida. Pero siéntate. Y oye esto, Felipe. Sucedió en la Nueva España durante el siglo XVI. El poderoso caballero Don Uño de Montes Claros se enamoró de una bella mestiza, hija de una princesa india y de un conquistador español. Ella se llamaba Luisa del Carmen. Luisa del Carmen. Mi mano está sucia del polvo del camino. No os neguéis a darme con la vuestra el agua de Dios que ha de apagar el fuego que me abraza. He tocado la frente, el corazón y los labios para dejar en ellos vuestra imagen grabada para siempre. Permitidme el paso, caballero. ¿Qué os lleva con tal premura? Mi madre está enferma. Me necesita. Pues si tenéis tal prisa, debo llevaros. Es aquí donde vivís, ¿verdad? Ya antes había rondado esta casa. Bajadme presto, por favor. No os dejaré si antes no me prometéis esperarme esta noche. Podréis mirarme a los ojos y decirme que no. Dejadme, por favor. No os dejaré si antes no me perdonan los ojos y no me perdonan los ojos y no me perdonan los ojos y no me perdonan los ojos. Esperadme a las diez. Y desde entonces, don Nuño de Montesclaros, como el más constante de los enamorados, fue esa noche y todas las noches. Y en sus palabras siempre había la misma invitación. ¿Hasta cuándo os decidiréis, amada mía, venir conmigo? Mi madre es vieja y solo me tiene a mí. Me necesita. Yo también os necesito, mi amor. Y en cuanto termine la investigación del virrey, ya podré darme a conocer y seréis mi esposa. Oh, no, no. Ese es el mejor de mis sueños. Amor mío, cuántos bellos días estamos dejando escapar. Y cuántas horas que huyen en el aire que jamás volverán hacia nosotros. Vuestras palabras son dulces, pero me llenan de miedo. Podríamos ir y regresar en un instante. Esperemos, no Nuño. Esperemos a que el virrey os autorice y que yo sea vuestra esposa. Creo que no debemos volvernos a ver. En el amor las pruebas son las que cuentan. Se ha probado mi devoción y afecto. En cambio, vos desconfiáis de mí. Es mejor terminar de una vez, Luisa. No. Vuestra ausencia sería la más dolorosa de las muertes y... Yo quiero vivir, Nuño. Quiero vivir para vos, que sois mi vida. Y esa misma noche huyó con Don Nuño. Y vivieron días de gran felicidad. Y Luisa del Carmen tuvo su primer hijo. Se llamará Nuño y será guapo y fuerte como él. Solamente en él pensáis, niña mía. Me ha hecho tan feliz, María. Más de un año en que todos los días y todas las noches... vi a nuestro amor crecer y crecer. Pero os dejó sola cuando venía vuestro hijo. Un hijo de Nuño. Es como si fuera él mismo. Su misma sangre. Y tendrá su mismo nombre. Eso es si se casa con vos. En cuanto regrese, que debe ser hoy o mañana, y conozca a su hijo... mucha prisa tendrá en presentarlo al virrey, a sus amigos y a los oficiales como el niño Nuño de Montes Claros. Que Dios os escuche. El que escucha soy yo. Nuño. Mirad a vuestro hijo. Acercaos y dadle el primer beso. Yo no lo he hecho para guardaros esa vida. ¿Se parece a vos? Pero tiene vuestros ojos y su boca es igual. Contadme, Nuño, ¿cómo eras de niño? ¿Qué importa cómo era yo? María, prepáreme algún alimento. Tengo hambre. Está bien, señor. Y sea bienvenido. Perdonadme, Nuño. Ni siquiera os he preguntado cómo os fui de viaje. Bien, pero debo de salir en unos días más. Nuño. ¿Acaso yo soy el virrey? Yo solamente estoy a su servicio. Como yo al vuestro. No quisiera contrariaros. Pero me había hecho ilusiones de que vuestro viaje... El niño se llamará Pedro. Quisiera llamarlo Nuño. Así es como decís que me obedecéis. Y os obedezco. Que sea pues si así os place. Pedro de Montesclaros. Será Pedro. Os he traído una joya. Es de gran valor. Esto compensará lo mucho que debéis de haber sufrido por el niño. ¿Me amáis aún? Os amaré siempre. Hasta la muerte. ¿Quién piensa en morir cuando nace un hijo? Aún no lo besáis. ¿Eh? Estoy lleno de polvo y voy a quitármelo enseguida. Pedro. Pedro de Montesclaros. Los viajes y el servicio del rey eran pretextos... ...para alejar a don Nuño del lado de Luisa. Luego nació una niña. Os vais a quedar ciegas niñas si coséis en la oscuridad. María, tengo hambre. María. Dadles de comer a estos niños. Hay que alimentarlos bien. Para que puedan vivir. Para que sigan creciendo entre nosotros. Con nosotros, queréis decir. Entre él y yo. No faltó nunca antes que ellos llegaran. Los niños son el abismo. Que no se para. Me dais miedo, niña. ¿No habéis oído que tienen hambre? Llevadlos. Sois vos, Tristan. Veo que os ha sorprendido mi presencia. Creí que era él. Es en su nombre que vengo a veros. ¿Dónde está vuestro amo? Os traigo un recado. Decidme, ¿por qué no ha venido él? Quiero ver a Nuño. Oh, perdé la esperanza. Mi amo me dijo textualmente. Id donde se encuentra a doña Luisa y decidle que el corazón desería verla. Pero el deber obliga. Que parto de la Nueva España por mandato del señor, mi rey. Y que mi ausencia, esta vez, se prolongará durante muchos años. Aún no lo he visto del viaje que lo alejó de mí por más de quince meses y... ¿Ahora esto? No. No, no es posible. Sois joven y bella. Yo podría consolaros. Si vuestro amo estuviese cerca, jamás os haríais. Si estuviese cerca, pero no está. Idos. Idos aquí. Oh, sed inteligente. Os conviene más darme gusto que enojarme. Tal vez podría ayudaros. ¿Y si yo accediera? Os serviría de rodillas. Si le dijerais a don Nuño de Montes Claros que soy feliz de verme libre. Me autorizáis. O si me llevarais hasta él para decírselo yo misma. Que os lleve con él. Ja, ya saltó la liebre. Y yo que por un momento llegué a creeros. Mi amo es espléndido. Que os duren hasta el reemplazo. Vais a reuniros con don Nuño. Pero si me seguís, tendré que dar un gran rodeo por la ciudad para no encontrarlo. A mi amo le disgustan las despedidas. Olvidándolo, señora. Es un consejo de alguien que os quiere. Y ya salto, encuentra muy bien. ¡Gracias! 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 Hija mía, ¿qué puede sucederos para que entréis sin velo en la casa de Dios?